En la casa, Cris Calderón con nosotros. Ay, Dios mío. Oye, pero eso suena muy bien. Para que vean. Para que vean. Pero muy bien suena, a ver. Tú que no acabaste a todito el otro día. No, pero tú no lo entraste. Tú que no entraste como la conga en Twitter el otro día. Tú no sabes ahí. Tú no cabes rockero, criado. No, que yo me cojo los pleitos para mí. No, pero no se coja pleitos para usted. No, entró como la conga el otro día y lo invité al programa y me dejó. No, no, no. Me dejó plantado en el programa la semana pasada. Lechuga, defiéndete. No, ven para Radio Bizarro que te vamos a tratar bien. Ya puedo. Se hizo el loco. Ya puedo. El rock dominicano no te quiere, Lechuga. Defiéndete. Era ra dominicano o era rock dominicano. Rock dominicano. Rock, rock, rock. Era lo que estaban discutiendo. Rock. Era rock, era. Era rock. Era rap, perdón, escúchame. No, Lechuga, te amamos. Mira. No entendí. Mira. Ay, qué malentendido. Porque tú sabes que hay que decir las cosas. Vamos a empezar contigo, Cris. Y después lo damos. Háblame de esta pieza. Bueno, Calderona, si no, le da título al EP que acabó esa casa que hace un EP hace cinco días. Sí. Y ahí... ¿En qué programa tú estás ahora mismo? Radio Izarro. No, no, no. ¿En qué programa tú estás ahora mismo sentado? Ah, en Vaina, párate ya. En Párate ya, ¿verdad? Ajá. ¿Y quién es el conductor del programa? Lechuga. ¿Y yo te estoy bloqueando ahora mismo? No. Ok, continúa. Ya, ahí más allá los haters. Sigue. Pero el Chuga se... No, 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 sigue, 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 sigue. Pero con amor. Y no solo eso. No, 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 no. ¿Te bloquea la canción? Pero es que... No, 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 tranquilo. Pero con amor, es que... Sigue, 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 sigue. Me pasé el programa entero defendiéndote, que era lo que yo quería también. No, 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 es que no, es que yo no necesito defensa, mi historia está ahí, escrita, escrita. Ninguno de los disparatosos que hablaron en algunos sitios van a apoyar el rock más que yo. En 28 años de carrera, y ahí están mis hechos. Programas radiales, programas televisivos, eventos, no me dan por los tobillos. Yo no opiné ni nada, no me interesa. Te voy a dar la razón a continuación. Dale. Dame esa ley de promoción, Ivana. Coño, sí, pero tú estás promocionando un tema. 22 de diciembre. No permitas que te interrumpa. No, con 22 de diciembre, concierto en Local Colonial. Ahí va a estar Yellow Outlet, va a estar Gaby de los Santos. Va a estar también Malbuena Cero y Badui tocando en Local Colonial. Voluntas a la venta en tics.do. Este EP salió hace, bueno, un par de semanas. Básicamente son cinco canciones, una exploración distinta hacia otras aguas. Yo estaba acostumbrado a hacer música tropical alternativa. Sí. Y pues ahora me arriesgo a hacer cosas un poquito más electrónicas, más urbanas. El EP está ahí. Disfrútense, no vayan a toda la plataforma. Jueves 22 de diciembre, boleta de la venta en tics.do. Rock Dominicano. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso será muy bien, viejo. Sí, yo creo que vamos a luchar más de la canción. Porque realmente yo había escuchado trabajos de Christopher anteriormente. Tengo el, no el privilegio, la desgracia de conocerlo de hace par de años. Trabajamos juntos y he escuchado lo que has hecho musicalmente hablando. Pero esto cambió el feeling. Esto es otro way. Sí, loco, la intención era esa. Era como navegar en otras aguas, probarme en otras cosas. No quedarme haciendo lo mismo, sino como inventar, explorar, ver qué tal. Y yo creo que al final el producto quedó bastante muy bien. Yo creo que está para el disfrute de la gente. Que a todo aquel que está cansado de escuchar lo mismo en el mainstream o en la misma escena alternativa que a veces se vuelve un poco repetitiva. Pues yo creo que ahí está eso para que la gente lo disfrute también. Y esa es la intención, que todo el mundo la pase bien escuchando música. ¿Cómo se llama? Hay un featuring que tiene Rabayana, que tú fuiste que trajiste eso para acá. Yo fui que pegué a Rabayana en este país. Con el venezolano este. Con Apache. Apache. Tiene un delivery con un feeling de Apache en esa canción. ¿Tú? ¿En serio? Sí. Claro. Tiene ese delivery. Ay, a mí me da residente. ¿De verdad? No, porque está más, tiene más, en el soltar las, el verbo, las expresiones, las líricas, tiene un feeling más Apache. Me gusta, de verdad. Está muy bueno, viejo, de verdad. ¿Tú sabes a quién a mí más me recuerda? Y así como buscando como en quién pude ver. Yo porque yo no soy rapero tampoco, pero como en Polisati, tú eres artista. Polisíte muy bien. No, él es artista, tú eres completo. Tú, tú, la cristiana esta que cantó en Viña del Mar, rapera. Ah, también tiene un feeling a Dana y Suárez. Una bestia, Dana y Suárez. Ay, Dana y Suárez, con Toy Pantano. Sí. Una montra con Toy Pantano. Una sielva de Dios, pero... Pero, 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 no, y con vaina, con puño, no una mádica con delivery. Venía, pero la educación de ella fue de Bajo Mundo primero. Eh, no. Antes, no, es musicalmente loco, ese tipo cantó esa canción con una sinfónica. Sí. Dura. Es duro. Mira qué bien. Durísima. Entonces, ¿hay presentación en vivo? Correcto. ¿El próximo? Jueves 22 de diciembre. Sabroso. En Local Colonial. Las bolitas están a la venta en tics.do. No soy yo solo, voy a estar con mi banda, son ocho músicos. Yo creo que la única banda dominicana que tiene French Horn, que tiene un corno. Entonces, también está, está súper cool, ¿verdad? Eh, saxofón, bajo, guitarra, toda la vaina. Muy bien. Y también Batallero Aula está ahí, que viene haciendo un trabajo interesante en la escena alternativa durante los últimos meses. Sí. Y pues, también va a estar con nosotros, y Gaby de los Santos, y Mabuina Cero. Así que la invitación está ahí, para que la gente vaya para allá y la pasemos bien. Se llama Algo de Navidad. Algo de Navidad, muy bien. Bueno, atención, 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 mucha atención. Porque de eso se trata, ¿verdad? Que estemos todos conectados. Tú me mencionaste que tú me invitaste a mí a avisar. Te invité, salió que tú ibas a debatirlo, pero no me dijiste, lechuga, ven. Yo te invité al programa a través del negro, aquí. No, 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 eso se habló, acuérdate que hoy se concretaba. Exacto. Hoy tú me concretaba. No me dieron fecha, profesor. No me dieron fecha a mí. Están los chacas. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo me pongo chimoso. No, pero te veo activo, sí. Bueno, pues yo procedí a destruirte en el programa ese día. Mentira. Yo te defendí ese día completamente. Y obviamente, por la emisora que es, ¿verdad? Claro. Me acabaron. Sí. Me destruyeron. Ay, es verdad, porque la emisora toca ese concepto. Me odiaron. Las pizarratas, que son los ratonazos que escuchan el programa. Me destruyeron la moral ese día. Y oye, ¿qué pasó? Tú decías que el rock dominicano como que no tiene esencia. Esa fue mi interpretación. Lo que pasa es que la gente pensó que tú estabas acabando el rock por acabarlo. Tú lo que decías era... Una bola de brutos millennials resentidos. En Twitter. En Twitter. ¿Seguro? Te lo digo de entrada. Y si quieren vuelvo a hablar acá, acá me meten otra vez. No hay problema. No entendieron lo que tú dijiste. No entendieron lo que yo dije. Lo que tú estabas diciendo era que... Lo estás diciendo primero, una voz autorizada. A ver, ¿puedes hablar? Puedo hablar como músico y como impulsador. Parte de la escena. Parte de la escena por más de 30 años. Entonces, a mí me están hablando... Y a mí me dio más pique. Tigres que yo he apoyado, pero que tú no entiendes. ¿Es verdad? Es que no te entendí. Fronteándome. Después del programa, Pulpo, la banda que tiene muchísimo tiempo también. Hace tres semanas donde yo estaba, sentado. ¿Dónde tú estabas? En de consumo local. Con los tigres. Me di un 4 a 6 de la tarde. Con los tigres. Un sábado. Un sábado. Normal. Feliz. Sin romo. Sin romo y feliz. Hablando de rock y diciendo, mira, que baila más. Pero eso está bien. Apoyando From the Basement. Apoyando qué sé yo quién. Apoyando qué sé yo cuánto. A lo pere. Yo, 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 yo. Pero es que no te entendieron. Y esa es parte del problema en la escena. Que es que el ego y el purismo de querer hacer la música más argentina. Sigue, sigue. Eso es lo que hace. Es verdad. Yo te he defendido. Pero tienes razón. Yo te arranqué dándote para ser entretenido esta vaina. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Al final de cuentas, ese purismo es lo que hace que no salga la vaina de la escena. Que la gente no conecte. Es eso. Porque cómo tú vas a ir a Gualey, mi amor, a Villaconsuelo, a Dale Rock, con los mismos sonidos de Argentina. Claro. Entonces, hasta que la escena no se dé cuenta de que hay que aplatanar la vaina para que funcione. Como hizo el dembow, porque el dembow no es de aquí tampoco. No, y vuelvo y digo una vaina, viejo. No es que tú le vas a meter una guira y una tambora a las vainas. No, no es eso. No tiene que ver con eso. No es eso. Porque Luis Díaz, que soy un defensor de la obra de Luis Díaz. Y tengo un proyecto musical donde tocamos toda la vaina de Luis Díaz. Que se llama LTD. Un proyecto cultural. donde hacemos la música de la victoria de Transporte Urbano, con Marino Peña y compañía de operaciones. Luis, en la mayor parte del ensamble de Transporte Urbano, que nosotros, es rockeando que está, pero con una esencia 100% dominicana. Por eso yo les digo a todos esos detractorcitos que no saben de música, vayan y vean el documental de Rompan Todo, de Gustavo Santa lo Vaya, que está en Netflix. Es gratis, búsquenlo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a aprender lo que es una esencia y lo que es un sello país a nivel musical. Ese legado de Luis Díaz está abandonado. O sea, después de Luis Díaz, ¿quién lo agarra? Marimba acariciado, Richie Auriach acariciado. Rita Indiana. Rita Indiana acariciado. Nadie se ha querido tirar esa vaina encima. Que es un trabajo hecho que conectó con la audiencia. Claro que sí. Entonces, para mí, grupos que se han penetrado en el barrio. Luis Díaz siempre decía, usted quiere rock nacional y mientras el rock no llega a los barrios populares, aquí no va a haber rock and roll. Luis Díaz siempre lo ha dicho. ¿Por qué la gente dice? Yaña, al Hadaki. Al Hadaki. Al Hadaki. Tú vas a cualquier sector popular de aquí y te cantan ganas de amar. Claro. Y lograron con el ska, con el reggae, con el rock, con la base y las congas, metieron tambores en algunos momentos. Lograron conectar con el pueblo. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¡Loco! El ejemplo del dembow. No me hablen disparate. El ejemplo del dembow. El perfecto ejemplo de lo que estamos hablando. El dembow es una degradación del dancehall jamaiquino. Pero es una representación dominicana de ese dancehall. Pero es una representación de aquí. Y por eso están pegados. Correcto. Y por eso tienen infraestructura. Sí, es verdad. Nosotros tenemos, la comunidad rock tiene un tema de emisoras. Yo dije en el programa de consumo local, que todo el mundo se quedó así cuando yo lo dije. Pongan ese programa diario. Ese programa aguanta una programación diaria. Claro. Y el nivel automáticamente va a subir, porque hay material para impulsarlo. Nosotros somos los 40. Somos una representación de una franquicia internacional. Ojo con lo que estoy diciendo. Ahora, aquí desde que tenemos la oportunidad de tirar algo de aquí, lo hacemos con mucho amor. Bueno, como me están recibiendo a mí hoy. Mira como estamos recibiendo. Aquí yo hablo de Toque Profundo con la boca abierta, porque son amigos míos de toda la vida. Y lo apoyo porque han hecho rock nacional, emblema, bandera. Con el lenguaje que usamos todos, que la gente conectó con eso. Exactamente, porque entonces, que los hubiera, de verdad, eso lo me importaba. Te dieron duro, Chuga. No. Te dieron duro en Twitter. Pero, ¿quiénes? ¿Quiénes? Para el de gente de la industria. Sí, pero lo que pasa es que esa cantidad de gente, no importa. Inverosímil. Porque ahora vamos a... Inverosímil. Ahora vamos, vamos, vamos. No es cantidad, es calidad. Vamos entonces ahora, vamos entonces ahora, el versus de esa gente, con el versus mío en apoyo. Y ya. Radio Listín, Los 40, Párate Ya, CDN, Mango TV, Ritmo del Sábado. Me puedo pasar horas muertas mencionando dónde yo he apoyado el rock nacional. Horas muertas. Y yo, de alguna manera, te agradecí en el programa, y te lo hago aquí de frente, por haber puesto la conversación en la mesa. Porque eso muestra también un interés por la escena. Y eso es lo que necesita. Necesitamos Chime en la escena alternativa. De verdad, te lo digo. No, que si... No, que la marimba le robó. No, que si... Necesitamos eso. Que si tú agarras lechuga, que... ¿Por quién tú eres para estar hablando de qué sé yo qué? ¿Qué tú ha hecho en el rock? ¿Qué tú te desculas? Señores, pero yo soy el que... Valdalen, ¿quién es el que relaja con lechuga fresca aquí? Usted, profesor. Soy yo. Y el proyecto más malo que yo he dado en mi vida, en el año 93. Ahora, ¿qué pasó en el 94? La rompimos con Riu Do. Y tuvimos a un punto de ganar los limpiados y quedamos en segundo lugar. ¿Eh? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hablan de eso? Es así que la vaina, papá, papá. Es que eso hay que recordarles también. ¿Eh? Que por eso no importan. No, no, no. Es que... Es que vuelvo y te repito. Vuelvo y te repito. A mí... Si yo no... Si lo que yo estoy diciendo y si yo no importo, óbvame, ignórame. Parece que importó lo que yo dije. Y lo mantengo y lo sostengo. Yo... Siempre... ¿A dónde yo invito a todo el mundo? Cuando tiene un proyecto musical. Que me... Que bueno. Aquí. Aquí. Y después, cuando... Y cuando termina la entrevista, antes de terminar, ¿qué? Yo siempre le digo a lo altita. Vete. Vete. ¿Qué? Lárgate del país. Claro. Y me han escuchado algunos, y algunos se están largando del país. Y hay gente que tiene... Y están intentándolo fuera. Sí. Lo que pasa es que hay gente que tiene como una... Porque aquí no hay industria y no la va a ver. Claro. Tiene una autosatisfacción mental con el tema de República Dominicana. Pero aquí no hay industria, loco. Es la realidad. O sea, tú un patio. ¿Cuántas repúblicas dominicanas caben en México? Claro. Y esa es la realidad. Bueno, nada, recordarle que el día 22... No. Muy bien. Como te iba diciendo... Y mira, mira, mira. Señores, el circo... Por ejemplo, y mi amigo Edwin Sánchez, el Berger, ¿está de acuerdo conmigo? Dilo también, Berger, como tú me lo dijiste a mí. ¿El qué? Que aquí, porque yo dije, van a seguir tocando en el Irish Pop. Ey, eso picó y... Pero a mí me gusta el Irish Pop. Qué ratas son, men, eh. A mí me encanta el Irish Pop. Fue un sarcasmo que yo utilicé ahí para decirles, tienen que crecer. Claro. Porque, señores, ¿qué ustedes creen? Que Café Tacuba tocó solamente en estadios, ¿no? Café Tacuba tocó en lugares más pequeños, que se llamaban Los Hoyos Funky, en Ciudad de México y en todo el país. Pues también... Pero, ¿por qué lo digo? Lo digo porque ustedes tienen que aprender que tenemos que tener un circuito, pero tenemos que tener un circuito de autor, que las bares no solamente reciban el tributo a Rejo Chili Peppers, el tributo a Maná, el tributo a Eranitos Verdes, el tributo a Werevel, no, que reciban a séptimo invitado para que todos que le paguen a séptimo invitado. Esa otra vaina que me tiene, Jaldo, el salgo a Cicalá, en Bossa Nova, con una caja peruana, en un bar, me tiene... ¡Gracias! ¡Alto! De verdad, María María. De verdad, que eso no tiene ningún valor cultural. No tiene ningún valor. No, es que esa es la música que se pone en la mayoría de los restaurantes. Es como una adaptación... ¡Horrible! ...Bossa Nova, eh, restaurantosa. Un asco. De todas las canciones que están... ¡Dilo, María, que es un asco! No me molestan, pero no tiene ningún aporte. No tiene alma, no tiene alma. No tiene nada. Y montándote en un tren que tú estás haciéndole daño a tu propia industria. Entonces, te digo ahora, yo no tengo nada en contra de las Copibán. Me encantan. Pero vamos a dosificarlas. Y los tributos, vamos a dosificarlos. Pero ¿dónde ustedes creen que está el problema de eso, mi pregunta? El problema es... ¿En los cantantes que aceptan esos trabajos o en los restaurantes que no le dan apertura a música nueva? Eh, los restaurantes, los bares tienen mucha culpa porque... ¿Por qué tú tienes que trabajar? Están pensando en su dinero. Pero... Es que es más barato también. Es más barato el ensamble. Claro. Pero, coño... Pero es lo que te... ¡Ábrele! Ajá, pero el artista, por ejemplo, tú como artista, tú dirías que no. Si tú lo que te buscan es tu dinero. Si yo tuviera un bar, dueño de un bar... No, no, no. Porque sabemos que tú le dirás apertura a música nueva. Ni una copi va a tocar ahí. Nítido. Pero, yo lo que digo es... Como artista, yo no tocará... Pero tú necesitas dinero. Bueno, yo lo siento, mi amor. Me lo busco por otro lado. Pero es que, al final de cuentas... Ahí entra lo que es un proyecto musical. Claro. Es que tú estás relajando tu propio nombre cuando tú cantas una canción de Karol G en Bosanova. ¿Tú entiendes? Tú le estás haciendo daño a todo el stakeholder que está cerca de ti. ¿Y de qué vas a vivir, entonces? Mi amor, de lo que sea. ¿Eso es lo único que me parece? De lo que sea. Porque de la música no se vive en este país tampoco. Gracias. Lamentablemente. O sea, como quieras no estás viviendo de la música. Entonces, si algo vas a hacer de música, que sea con un sello propio. Pero que sea con un sello propio que conecte. Que no sea una copia de Red Hot Chili Peppers o una copia de Soda Estéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lechuga, al 100%. Y hasta que uno no entienda eso, no se va a avanzar. A mí de verdad, de verdad, de verdad, no me ofendió al revés. Me engalanó. ¡Qué bueno, hombre! De verdad. ¡Qué bueno! Y repito, y sigo diciendo, esta tribuna sigue abierta para los proyectos alternativos. De hecho, esta noche nosotros tenemos una actividad que se llama Christmas Party de los 40. Con la marimba. Ese sello que ustedes están viendo ahí es el sello del universo iberoamericano a nivel musical por más de 45 años en el mundo de la música. Y eso es fórmula pura. Claro. Ahí no entra nada que no está pegado. Eso es mainstream y la marimba está representando todo tiende. No, no, no solamente la marimba. Sobresoma. Mírame, mírame, mírame. Sobresoma. La marimba. Un muerto, un muerto no en el sentido musical, porque su música está ahí, su obra está ahí. Sino en materia de actividad. Estaban guardados. ¡Al Jadaqui! Sí, es verdad. Viejo, Al Jadaqui. O sea, nosotros tenemos un soldado esta noche con un line-off de altita que no son mainstream. Que va en contra de la cultura de la propia emisora. Que va en contra de la... Porque eso se llama, son 40 canciones que se repiten en el matito diestero. Exactamente. Entonces, me vienen hablando disparate a mí. Cuando yo estoy apoyando a través de ese logo. Mucha doble moral. Mucha doble moral. Oye, yo tengo 28 años apoyando al rock nacional. 28 años. Tú no tienes nada. No me hables disparate. ¿Y a quién es que tú le hablas, Lucho? Él sabe. Ya, ya, ya. No, ellos saben. Ya, ya, ya. Ellos lo saben. Vamos. 28 años apoyando al rock nacional. No me hablen disparate a mí. Bueno, ¿quiere ir a quejarte al programa? Eh... Cuando tú quieras. No, tú sabes que yo no lo voy a... Yo no voy a... Llévame a hablar de música. Hoy hay música. Ya pone música. Pues entonces el próximo año yo te invito para que pase todo este tema del baño. Es que ya pasó. Ah, que ya... Es que no me da cuenta. Ya pasó. Escúchame. Tú que viniste a echarme candela, echarle gasolina al fuego. No, no. Todo esto es para que la gente siga escuchando y vaya a... Saboteador, Martito. Martito, Martito, no sé tu programa. Claro. ¿Cómo le ha hecho? Necesitaba que tú te pusieras así para que la gente no dejara la sintonía. Ay. Y vaya el jueves 22. Las boletas están a la venta en tics.do. Mi música está ahí. Disfrutela por si acaso le pica algo y quiere, no sé, y le gusta. Pues ahí está en la boleta disponible. Jueve 22 de diciembre en Local Colonial. Boletas a la venta en tics.do. Buenísimo. Vámonos, vámonos. Vamos a despedirnos en este momento. Cris, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Mira, aquí están diciendo que tú tienes que venir más para seguir dando tijeras. Ah, vamos. Pero yo feliz. Eso sí, que levantarse esta hora. Eso fue una terapia anoche para que este hombre levantó la temprana. Como dijo de todo. Sí, sí. Pero no, gracias, gracias a la gente. Sí. Mira, Jesús Gilbert nos escribe. Lechuga, te dije que revisaras la avanzada metálica que tiene un toque internacional. El metal aquí ahora mismo. Está durísimo. Está teniendo más identidad nacional que el rock. Sí, 100%. El metal. Yo, oye. Y en Santiago está el epicentro ahora mismo. Recibí una banda el otro día en el programa que se llama Sífilis de Jerusalén. Sífilis de Jerusalén. No, eso es mentira. Hablando. Te lo juro por mi madre. Sífilis de Jerusalén. No, está jodido. Y ya te sabe. Digo que no, que Cristo no, que sí, o que sí. Que Cristo, que bueno. Ay, Satanás. Aquí te dice, Rina, Chris, pero tú madrugas. Hace poco, ¿qué pasó? Que madrugo. Bueno, lo que pasa es que nos sacaron de un programa. Teníamos esta hora. Estaba madrugando. Y ahora están bien abriendo todo, hasta el juego están abriendo esa hora en este episodio. Sí, sí. A esta hora está el aire abriendo. Bueno, ya terminó. Ya terminó. Abriendo. Mira, el programa de Chris, quien lo quiere escuchar, está todas las tardes en la X72, junto con Gaby. Gaby San. Gaby San. Y Nico Torres. Muy bueno. Yo los escucho. Chris, te quiero preguntar algo. Dímelo. ¿Te ha pasado? Estar buscando y buscando un producto por todos lados. Claro, claro. Así es que se sacó la pensión. Y no poder encontrar eso que tanto quieres. Sí. Te tengo la solución. A ver. Tiendamia.com. Excelente. Sí. En Tiendamia.com puedes comprar fácil, por internet, lo que quieras, de Estados Unidos y recibir en la puerta de tu casa, sin casillero y con envío gratis. Además, 15 dólares de descuento en tu primera compra. Cambia la manera de buscar, Chris. Chris, ingresa ya en Tiendamia.com y encuentra todo fácil, Tiendamia.com. Del mundo a la puerta de Chris. Están haciendo un excelente trabajo en YouTube. Gracias. Ay, muy buen trabajo ahora. Hasta en el baño. Ajá. Tiendamia.com. Gracias, Chris, por estar con nosotros. Sí, lo ha sido. Párate.